¡Hey! ¿Qué onda, banda? Andrés Addiction de este lado de la pantalla. Hoy vamos a hablar de lo maravillosa que es Wonder Woman. ¡Soy muera! La película. Después de haber esperado años y años y años por una película de una super heroína, por fin nos llega Wonder Woman. La verdad es que no lo hace nada mal. Esta opinión la daré sin spoilers. Al final tendremos un breve espacio con spoilers, pero no se preocupen, no soy una persona cruel, así que les pondré una advertencia en la pantalla y ya podrán saltarse al final del video. Además va a ver la película, está con madre. Wonder Woman nos cuenta la historia de Diana Prince, la princesa Diana de Temisera. O Temisera, como quisiera Donald Trump que lo pronunciara siempre. Como sabemos, esta es una historia de orígenes, lo cual es bastante reconfortante porque a diferencia de historias como la de Bruce Wayne o la de Peter Parker que hemos visto millones de veces en pantalla, la de Wonder Woman jamás la habíamos visto. Entonces es algo bastante nuevo para muchos de nosotros. Vemos como Diana desde muy pequeña es entrenada por su tía Antio P, interpretada por Robin Wright de House of Cards, a pesar de que su madre Hipólita no le parecía mucho la idea de que ella fuera una guerrera. Lo cual es bastante extraño porque son un pueblo de guerreras. Pero todo cambia en el día que Steve Trevor llega a Temisera víctima de un accidente, ya que es un piloto norteamericano cuyo avión fue tirado por el ejército alemán y logró pasar una especie de niebla que protege a Temisera del ojo humano normal. Diana decide rescatar a este hombre, el cual es el primero que ve, puesto que Temisera está compuesto por únicamente mujeres. Sin embargo, como les menciono, el ejército alemán venía persiguiéndolo y lograron también pasar esa niebla. Lo que hace que el pueblo de Temisera se dé cuenta de que en el mundo exterior, en el mundo real, hay una gran batalla llevándose a cabo, la cual es la primera guerra mundial. Esto les hace cuestionarse muchas cosas a las amazonas, sobre todo a Diana, ya que ellas fueron creadas para ayudar a que los humanos normales no hagan su desmadre. Esto porque la leyenda dice que los humanos normales fueron corrompidos por el dios de la guerra, Ares, y dice la leyenda que algún día Ares regresará a la tierra para crear un gran conflicto. Por lo que Diana está segura de que Ares está detrás de toda esta guerra. Y decide ir sola a enfrentarlo, sin importar lo que piensen el resto de las amazonas. Y es aquí cuando la historia ya se comienza a desarrollar. La película está larga, dura 2 horas 20, casi las 2 horas y media, pero la verdad es que creo que esto, en parte, a pesar de que sí, creo que le pudieron haber cortado unos 10, 15 minutitos, más o menos a la mitad, que se siente un poco lenta, ayuda a que no caigan los errores del resto de las películas de DC, que siento que han estado como muy apresuradas. Siento que Batman vs Superman y Suicide Squad se esfuerzan por meter muchas cosas en demasiado poco tiempo como para alcanzar a Marvel en su universo. Y la verdad es que tanto los escritores como Patty Jenkins hacen un gran trabajo en esta película. Algo que ya saben que me maravilla y creo que nos maravilla a muchos de nosotros es el hecho de que Gal Gadot reafirma que fue la elección correcta para este personaje. Porque a pesar de que ya la habíamos visto en Batman vs Superman, pues no la habíamos visto por mucho tiempo. Realmente no podíamos hacernos una idea de lo que podía llegar a hacer con el personaje. Y la verdad es que esta película tiene muy buenas actuaciones. También Chris Pine coprotagonizando la película como Steve Trevor es grandioso. Algo que normalmente a mí me molesta en este tipo de películas es que metan mucho humor. Pero la verdad es que aquí no hay tanto humor y el poco humor que hay no se siente forzado, sobre todo porque sabemos que Diana es una persona que nunca ha conocido el mundo exterior. Y esas son la mayoría de las cosas que toma la película para crear humor. Por lo que sabes que es algo natural para la historia. Se nota que es algo diferente a lo que hemos visto en el mundo de los superhéroes. Se ve que Patty Jenkins tomó un approach muy muy bueno con Wonder Woman. No se siente que Wonder Woman se sienta como superior al resto de los personajes que no tienen poderes. Porque la verdad es que Wonder Woman es un personaje súper poderoso. O sea, está prácticamente al nivel de Superman. Y trató de mantener la esencia de ese personaje, la majestuosidad. Algo que me llamó mucho la atención es que a pesar de que no hay tanta acción como uno se podría imaginar en una película de este tipo. Lo cual no es malo porque la historia es muy buena y está muy bien desarrollada. Es el hecho de que la manera de pelear de Wonder Woman se siente muy única. No se siente como la manera de pelear de Batman. No se siente como la manera de pelear de Superman. Y creo que radica mucho en el hecho de que más allá de ser una mazona tiene un corazón bastante humano y no se siente vengativa. No se siente en ningún momento que ella quiera como humillar a los enemigos sino que simplemente los desarma, los vence rápido y ahí quedó. O sea, ella va a lo que va y no deja que sus sentimientos se metan demasiado con su deber. Lo cual está bastante chido porque pudieron haber hecho la estupidez de pensar de que solo porque es una mujer tenía que ser como débil y siempre tenía que ser como muy amorosa y todo así. Se nota que está muy centrada en su trabajo como amazona. Ahora, en el apartado de los villanos, siento que falla un poco, lo cual es extraño en DC. Aunque bueno, después de haber visto a Suiza Squad con cara de Bevin como la villana principal. Creo que es algo que pudiéramos haber esperado. Sin embargo, esto no crean que es nada como Suiza Squad. Tenemos a Danny Houston como el general Ludendorff y a Elena Naya como Maru, mejor conocida como Doctor Poison. Creo que se pudieron haber hecho mejores cosas con esos villanos. Sin embargo, hay un tercer villano, el cual se va desarrollando por las cosas que van diciendo los personajes desde el principio de la película hasta el final y al momento en el que aparece. La verdad es que es grandioso, a mí me encantó. Entonces está como que mitad de mitad, como que hicieron uno muy bueno y otros que no están tan padres. Visualmente la película es muy buena como han sido todas las películas de DC. Incluso Suiza Squad, recordemos que Suiza Squad tiene un Oscar por parte de su contenido visual. Entonces creo que es algo que le podemos confiar a DC. Y la verdad es que esta película se ve muy, muy bien. Tiene unas pequeñas tonalidades diferentes al resto de las películas del DCEU. Lo cual es muy reconfortante porque también se siente como una película nueva, como algo diferente, como algo que no hemos visto antes. Solamente el CGI falla un poco en la escena de acción final, en la batalla final. Creo que a lo mejor no necesariamente es muy malo, pero hay ciertos movimientos que se ven medio irreales. Hay ciertos desplazamientos que no se ven tan fluidos. Y creo que eso puede ocasionar que te salgas un poco de la película por el hecho de que se ven medio extraños ciertos movimientos que hace Gal Gadot. Con el fondo realmente ella se mueve como un ángel. En este momento comenzamos con los spoilers. Así que si aún no has visto la película, ve a verla en este momento porque no te vas a arrepentir. Es una película muy buena. Regresa al video y dime aquí en los comentarios que te pareció. Me encantó como se ve Ares al final. Dije, no le van a poner la armadura tan chingona que tienen los cómics. Y estaba un poquito molesto porque dije, ay bueno, el personaje está chido y todo, lo desarrollaron bien. Fue un buen plot twist del hecho de que el profesor Lupin fuera al final Ares. Porque como sabrán, ya que asumo que ya vieron la película o tal vez si no la han visto y son gente que se odian a ustedes mismos. Al final si sale con esa armadura tan chingona y me gustó mucho como se veía. Otra cosa que me gustó es que en general los compañeros que tiene Wonder Woman, que son el escuadrón de Chris Pine, no se sienten menos poderosos que ella. O sea, ella no los hace sentir como que, ay, saben que ustedes no sirven para nada. Estoy seguro que de no haber trabajado en conjunto con el equipo de Chris Pine, ninguno de los personajes hubiera logrado sus objetivos. Y otra cosa que me gusta es que a pesar de que a mí me hubiera gustado ver a Chris Pine a lo mejor como linterna verde, es que DC no tiene tanto miedo como Marvel de matar a sus personajes, creo yo. La verdad es que la muerte de Steve Trevor de verdad te deja algo, o sea, sientes, no quieres que lo haga, pero entiendes por qué lo está haciendo, o sea, te identificas y es como que, oh, es que sí tienen que salvar a todos, pero es que es un personaje bien chingón y se aman y todo. Y hace que te metas mucho en la película, entonces la verdad es que hacen muy buena mancuerda a Chris Pine con Al Gadot, actúan muy bien, tienen muy buena química y logran sacar muy bien la película. Así que esta es mi opinión de Wonder Woman, la verdad es que me gustó bastante, me gustó que no se sintiera tan apresurada, creo que si toman el DC Universe con más calma y hacen más o menos lo mismo que están haciendo con Wonder Woman, que hicieron con Wonder Woman, van a tener mejores películas. Le doy 4 de 5 estrellas, pero díganme ustedes cuánto le dan. Estrellas, no a Wonder Woman, a Wonder Woman nada más le puedo dar yo. ¿Cuál sería la siguiente super heroína que les gustaría ver en la pantalla grande? ¿Capitán Marvel? ¿Satana? ¿Supergirl? Hay tantas de dónde escoger que la verdad no sé cuál querría yo, pero ustedes díganmelo aquí en los comentarios y no olviden de seguirme en todas mis redes sociales para enterarse de las últimas noticias de la hermosa cultura pop. Nos vemos en el siguiente video. ¡Los amo!